Y sin dudas la noticia en las últimas horas ha sido este evento climático que afectó a la zona centro-este del país, particularmente al departamento de Alto Paraná, una tremenda granizada, que en varios distritos de este departamento duró aproximadamente 10 minutos. En otras localidades reportaron que llegó a durar hasta 20 minutos la caída permanente de granizos o cubitos de hielo, para decirlo vulgarmente. Nuestro compañero Sergio Valdés habló con expertos en meteorología y según estos expertos, una de las razones de este evento climático es la polución ambiental en el Brasil. Adelante Sergio con los detalles, por favor. Así es, efectivamente, y de por sí ya había una alerta meteorológica en la zona de Alto Paraná, así como en otros departamentos de la región oriental, principalmente del centro y sur, porque también en cordillera se registraron este tipo de fenómenos, sin la repercusión porque no se publicaron videos a través de las redes sociales. Y esto tiene una gran responsable, hablamos de la quema de los pastizales, en la zona de Chaco, Paraguay, y también de la zona de Mato Grosso do Sul en Brasil, que son atípicas porque, según la dirección de meteorología, este tipo de granizadas se producen frecuentemente a partir de los meses de agosto y septiembre, no en julio, y esto se habría producido por la polución en el ambiente, ante la quema de los pastizales, debido a la agricultura y a la gran cantidad de trabajos que se hacen en la zona del este del país, principalmente como es Alto Paraná, una zona bastante productiva en la parte de la agricultura. Sobre el fenómeno que se produjo ayer y que es difícil de hacer una anticipación y de dónde va a ocurrir también la intensidad, nos habla Víctor Álvarez, de la dirección de meteorología. Tiene que haber núcleos o partículas en la atmósfera media superior, por eso es que no es muy frecuente esta granizada, porque no siempre eso ocurre, y eso generalmente se da con las quemazones que se producen, por eso es que las tormentas generalmente producen mucho granizo allá por agosto, por septiembre, porque en esa época hay muchas quemazones en el Chaco, en el Mato Grosso, en el norte de la Argentina, mucha gente quema sus pastizales en agosto, y creemos nosotros de que la presencia de estas partículas sólidas en el aire hacen un papel fundamental en la formación del granizo dentro de la tormenta. Por eso es que lo hace muy poco predecible, es muy difícil de predecir el granizo y es muy difícil también de predecir el tamaño del granizo. Y bueno, esto tuvo sus consecuencias en los cultivos y principalmente en la cosecha de algunos productos. En la zona de Alto Paraná, según la Unión de Gremios de la Producción, que aún no pudo hacer o cuantificar los daños precisos, pues se necesitan varias evaluaciones en estos días. La cantidad de cultivos que fueron dañados, y hablamos de los productos, son canola, trigo y maíz, y principalmente algunos que están aún en época de cosecha. Y estos se dieron duramente afectados por la fuerza y el tamaño también de la granizada. Otras zonas donde fueron afectadas, según la UGP, son colonias 3 de Mayo, de Naranjal, Arroyo Quemado y Fitiña, del municipio colindante de San Cristóbal. Todo esto en el Alto Paraná. Y atención que Meteorología anuncia que las alertas continuarán mañana, pero viniendo del sector sur, los departamentos de Nienbucú, Itapúa y también de Misiones. Y esto podría nuevamente repetirse. Así que hay que estar atentos si es que van a estar viajando o estando por la zona sur del país, porque la alerta y este tipo de granizadas podrían nuevamente repetirse. Es lo que podemos informar. Volvemos con ustedes. Perfecto, Sergio. Muchas gracias.